El Estadio Sausalito de Viña del Mar, recinto deportivo que desde hoy queda completamente habilitado para el proceso de vacunación contra el COVID-19. Recordemos que este centro deportivo, por encargo de la alcaldesa Virginia Reginato y de las autoridades de nuestra zona, queda, como señalábamos, habilitado desde hoy para atender este proceso de vacunación con mayores de 85 años y más. Con esto se eleva en Viña del Mar a 54, aumentan los equipos de vacunación contra el COVID-19 en Viña del Mar. La idea es justamente que hasta este recinto deportivo lleguen cerca de mil personas en el día de hoy para cumplir con este proceso. A los 34 puntos ya que existían en la comuna, fueron habilitados 20 módulos en este campo deportivo, conocido porque Everton de Viña del Mar juega acá de local. A través de las imágenes, que ya ustedes pueden comenzar a apreciar, vemos cómo ha sido habilitado diversas partes para poder estar a disposición de toda la comunidad que llegue hasta este coliseo, acá en la parte alta de la comuna. Ya vemos los medios de comunicación que han llegado a cubrir la noticia y por supuesto, dentro de pocos minutos podremos ver que está también presente desde muy temprano la alcaldesa de Viña del Mar, la señora Virginia Reginato, junto a otras autoridades, para ver cómo se está llevando a cabo y están supervisando este proceso. Pueden apreciar los módulos que ya están dispuestos. Y el proceso de vacunación comenzará alrededor de las 9 de la mañana para ya dar cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades de gobierno. Me acaba de destacar que desde hoy ya las personas pueden acercarse de acuerdo al rango de edad y vacunarse sin ningún inconveniente. En el transcurso de este despacho, de estas transmisiones en vivo, vamos a conversar con diversas autoridades para que nos digan cómo se llevará a cabo el proceso, cuáles son las medidas, las nuevas medidas que se han adoptado con el propósito de evitar aglomeraciones y las situaciones que se habían registrado hasta el día de hoy en algunos centros de la comunidad. Vamos a acercarnos para conversar. Vemos al gerente de la corporación municipal, don Pedro Retamal. Vemos también a representantes del intendente, a Ceremi, que han llegado para poder, como señalábamos en un principio, supervisar este proceso de vacunación. ¿Nos vamos a acercar? ¿A dónde es la alcaldesa? ¿Alcaldesa? Mucho gusto. ¿Cómo está? Alcaldesa, bueno. Hola. ¿Cómo está ya este proceso que está pronto a comenzar? A las 9 de la mañana ya se comienza el estadio Sausalito habilitado que da para vacunar a todos los piñamericanos. Así es, la verdad que nos hemos preocupado para activar este espacio en el Sausalito donde van a haber 20 puntos. Quiero dejar muy en claro, 20 puntos significa una enfermera y un paramédico. Y hoy día en el estadio Sausalito tenemos 20. Además de los que están en los CEFAM de la ciudad de Viña del Mar. Señalábamos que con esto se ha aumentado a 54 puntos. Así es, 54 puntos tenemos de vacunación hasta ahora en Viña del Mar. Y por supuesto tendremos que ir viendo en la medida que se necesite, iremos habilitando otros espacios. Tenemos el Liceo Guillermo Rivera que también se puede ir a vacunar. Tenemos la iglesia Las Carmelitas que también se puede ir a vacunar. Tenemos este estadio Sausalito, tenemos gimnasios, tenemos juntas de vecinos donde la gente puede ir a vacunarse. Alcaldesa, para la gente que se pregunta cómo puede llegar, ¿hay buses de acercamiento de los CEFAM hasta acá? Tenemos buses de acercamiento. Cuando veamos que un CEFAM está con muchas personas esperando, las vamos a traer, las vamos en un bus especial, las vamos a hacer llegar a Casa Sausalito donde vamos a tener más expedito la vacunación. Alcaldesa, entonces el llamado es justamente a que la comunidad tenga confianza y pueda llegar sin ningún problema porque van a ser vacunados o porque la nueva medida también es que ya no va a ser necesario que se inscriba en esas fichas que existieron. No, por supuesto, no hay inscripción. Lo que sí es importante respetar, de 85 años para arriba, se vacuna desde hoy para adelante. Y lo más importante es que las personas respeten el calendario que ha indicado el gobierno con las edades y los días que van a tener vacunación. ¿Las personas que han quedado rezagadas también pueden venir a vacunarse a la Estadio Sausalito en el día de hoy? Sí, por supuesto. No hay necesidad de inscripción. Aquí llega la persona con su carnet de identidad y se le va a atender y se le va a vacunar. Independientemente si pertenecen a ISAPRE y a FONASA también. Por supuesto. Si aquí no hay diferencia, van a vacunar todo lo que sea necesario. Alcaldesa. Y para nosotros, se han solucionado. La alcaldesa de Viña del Mar, la señora Virginia Reginato, dándonos al parecer... Mire, estamos viendo ya cómo están llegando poco a poco las personas. Aquí vemos al director del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, que está conversando con una dama. y vemos también a otra señora que ya está ahí sentada esperando poder ser inoculada. Y vemos también los módulos que están... Vamos a conversar. Vamos a conversar con Don Jimmy Torres, director del área de educación. Director, bueno, en directo para las plataformas y redes sociales de la Municipalidad y de la Corporación Municipal. Hoy es un día importante porque se habilitan 20 nuevos módulos acá y se elevan a 54 los lugares de vacunación en Viña del Mar. Claro, es un momento importante que teníamos planificado. Obviamente lo adelantamos al día de hoy. No esperamos al día lunes, sino que nos adelantamos producto de lo que había pasado en estos días en el Cefam de Maldonado principalmente. Así que estamos con todas las ganas de... Los equipos ya están preparados, están dispuestos en pocos minutos más parte de la vacunación acá en este recinto que esperamos dure hartos días. Sabemos que la tarea es titánica además. Ya no ha sido fácil para los equipos de salud con el recurso humano que tenemos disponible. Estamos dando el 100% y es por eso también que estamos solicitando ayuda a la autoridad para que nos pueda dar recursos y poder obviamente habilitar más puntos de vacunación en nuestra ciudad porque la idea es llegar. Tenemos 54 puntos de vacunación, ya me refiero a puntos de vacunación con enfermera ITENS y debemos llegar al menos a 105, o sea, duplicar lo que ya tenemos. Ya de esa forma podríamos estar tranquilos porque el día lunes va a venir una población adulta mayor diferente, un grupo etario que obviamente va a congestionar los puntos de vacunación. Así que necesitamos habilitar más para poder dar respuesta y de esa forma sin duda que las personas hagan el proceso de vacunación segura que es lo que también pretendemos que las personas lleguen, se vacunen y salgan sin problema y no contraigan el virus porque recordemos que estamos en una en una campaña de vacunación COVID en contexto de pandemia y que es lo complejo en este caso, que no es una campaña habitual a lo que ha vivido la atención primaria. Tuvimos la primera experiencia con la vacunación influenza el año pasado en donde alcanzamos a vacunar casi 130.000 personas y en esta ocasión tenemos que vacunar a 240.000, o sea, un número mucho mayor y a su vez duplicar ese desafío porque hay que vacunar las dos veces entonces obviamente son casi 500.000 dosis que tiene que poner la atención primaria y con el recurso existente obviamente no nos da así que estamos esperando el apoyo de las autoridades de gobierno que nos puedan dar respuesta para poder seguir avanzando en este gran desafío porque los funcionarios de la atención primaria quiero decirle a todos los habitantes de Viña del Mar están dando el máximo el máximo y han querido obviamente ponerse a disposición de todos nosotros aquí vemos por ejemplo estamos en el recinto de Sausalito en donde incluso funcionarios que están sindicalizados que están en su gremio que tienen foro gremial están participando de la campaña van a vacunar van a estar en los puestos médicos o sea que hay una serie de despliegues de recursos humanos de la atención primaria que estamos a tope para poder dar frente a este tema así que eso contentos de este punto y ojalá esperamos habilitar muchos más Director vimos a la directiva plena de la Confusan que está acá presente también apoyando el proceso de vacunación es que ellos son el ADN ellos son los funcionarios son los trabajadores como ellos no van a estar sabiendo el desafío tiránico que tenemos la iglesia nos señaló que se van a habilitar lo posible nuevos puntos en los próximos días dice que se cambió de parroquia al CEO Guillermo Rivera claro la iglesia parroquia tuvo dificultades logísticas hubo algunas aglomeraciones vimos que teníamos el colegio Guillermo Rivera así que está habilitado el Guillermo Rivera hoy es un punto nuevo que probablemente se consolide en los próximos días habilitando más puntos de vacunación en ese local muchas gracias vamos nosotros a seguir recorriendo vamos a ir a ver si podemos conversar con el presidente de la Confusan el doctor Lago Marcino como pueden apreciar se han habilitado diversos puntos la gente ya comienza a llegar el proceso de vacunación comienza dentro de 15 minutos aproximadamente así que vamos a ver está también como siempre personal de la defensa civil apoyando este proceso tan importante que se lleva a cabo en Viñas del Mar vamos a ver si vivimos por acá acá está vamos a conversar lo vamos a invitar no sé si aquí se puede apreciar bien con el doctor Lago Marcino el expresidente de la Confusan don Tomás bueno doctor usted muy importante como presidente de esta organización que esté hoy presente junto a toda la directiva como señalaba anteriormente si efectivamente el día de hoy estamos acá para apoyar en descongestionar los centros de salud en las últimas 48 horas hemos visto obviamente una situación bastante compleja donde por apurar el gobierno el programa de vacunación tira el choque a la municipalidad las corporaciones municipalidades y también a nosotros como trabajadores de salud es por ello que nosotros estamos el día de hoy para poner el hombro y salir todo adelante de esta situación que es compleja la vacuna ha sido anhelada por muchos meses por 11 largos meses y por supuesto que las personas están inquietas están preocupadas están ansiosas por recibir la dosis respectiva pero les pedimos paciencia respeto y que podamos este proceso hacerlo de la forma más ordenada para que salga bien para todos tanto para la comunidad como también para nosotros como trabajadores que después de largos 11 meses estamos bastante agotados bueno doctor espero que sea nosotros la cual está para proteger un poco de la llovizna que está cayendo y que esperamos que nos ha hecho los próximos minutos ya a mayo sí justamente tenemos también dispuestas ambulancias tenemos carros de paro tenemos el oxígeno en la ambulancia y estamos aquí disponibles para que por cualquier cosa que pase ojalá estar aquí y aburrirse en estos puestos que que pase algo pero si a todos los habitantes de Viñas del Mar hoy día mayores de 85 años pueden venir a vacunarse justamente aquí al estadio Sausalito para que vengan a vacunarse y también van a haber buses de acercamiento desde los distintos centros de salud pero mejor si vienen directamente aquí vamos a estar vacunando y aquí nosotros en el puesto de emergencia vamos a estar si pasa cualquier cosa doctor Lago Marcino doctor presidente de la Confusam de Viñas del Mar vamos a seguir nosotros haciendo recorrido señalábamos que nos vamos a acercar acá a dos importantes un gran amigo y por supuesto que siempre lo vemos en cada actividad y en cada momento que estamos viviendo en Viñas del Mar está presente la defensa civil bueno una vez más acá poniendo el hombro como siempre una vez más estamos ayudando ahora con el COVID y con las demás actividades que hemos tenido nosotros aparte que con el incendio de Quilpues también estábamos preparados y ahora ya estamos acá apoyando aquí en el Sausalito con el personal de la defensa civil ¿cuánto personal está en el día de hoy? hoy día tenemos 10 personas y después cambiamos a 10 personas más vamos a tener 20 personas en estos momentos acá en el lugar así que vamos a estar todo el día apoyando acá en el Sausalito a los adultos mayores lo que requiere la institución de la municipalidad ok muchas gracias la defensa civil presente como siempre en cada situación que se requiere su presencia va a poder prestar el hombro y apoyar cada situación señalarles y reiterarles que con estos 20 módulos que están habilitados acá en el estadio Sausalito se elevaron a 54 los puntos donde la comunidad de Viña del Mar puede vacunarse contra el COVID-19 sigue llegando la gente recordemos que estamos en las inmediaciones del estadio Sausalito de Viña del Mar que hoy fue habilitado con 20 módulos para el proceso de vacunación hay ambulancias que se han dispuesto en puntos estratégicos para cubrir las necesidades que ojalá no ocurra de alguna persona que está Carabineros de Chile siempre también apoyando y en los momentos más precisos una institución que hemos podido apreciar que cuando hay temporales terremotos incendios y cualquier situación está ahí presente con nosotros vienen llegando autoridades también ahí vemos como vienen llegando diversas autoridades gubernamentales de la PDI para resguardar el proceso de vacunación de lo que se está llevando a cabo en el estadio Sausalito bueno dentro de pocos minutos vamos a retomar con ustedes el contacto para ver ya cuando se esté procediendo a la vacunación y sigue ingresando los viñamarinos que han llegado hasta el estadio Sausalito de Viña del Mar para poder ser inoculados con nosotros en el canal de Viña del Mar para poder ser en y por favor de Viña del Mar con nosotros sin un saludo vamos a de Viña del Mar para poder ser que nos es Gracias.